Bienvenidos a doble A. Te invito a meditar y a reflexionar. Primero de Enero. Reflexión del día. Yo soy un milagro. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Esta es, en verdad, una realidad de mi vida de hoy y un auténtico milagro. Yo siempre creía en Dios, pero nunca pude aplicar significativamente esta creencia en mi vida. Hoy, gracias a Alcohólicos Anónimos, ya confío en Dios y dependo de Él, como yo lo concibo, hoy, debido a esto, estoy sobrio. Aprender a confiar en Dios y a depender de Dios fue algo que nunca pude haber logrado solo. Ahora creo en milagros porque yo soy un milagro. Pensamiento del día. Cuando llegué a AA, ¿Era yo una persona desesperada? ¿Tenía una enfermedad del alma? ¿Estaba tan asqueado de mí mismo y de mi manera de vivir que no soportaba mirarme en un espejo? ¿Estaba preparado para cumplir con AA? ¿Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que me ayudara a lograr la sobriedad y a vencer mi enfermedad espiritual. ¿Podría llegar a olvidar la condición en que entonces me hallaba? Meditación del día. En este nuevo año viviré un día cada vez. Haré que cada día sea de preparación para mejorar. No me ocuparé del pasado ni del futuro, tan solo del presente. Enterraré todo temor del futuro, todos los pensamientos de resentimiento y amargura, todos mis malestares, todos mis rencores, mi sensación de fracaso, mis desengaños con los demás y conmigo mismo, mi tristeza y mi desesperanza. Enterraré todas estas cosas, y en este nuevo año seguiré adelante hacia una nueva vida. Oración del día. Pido que Dios, en el nuevo año, me guíe un día cada vez. Ruego que cada día Dios me proporcione la sabiduría y la fortaleza.